Hoy nos vamos a un entorno natural en el que a veces, si os fijáis bien, puede saliros al paso algún personaje mágico de los bosques. Un hada, un elfo, un gnomo... Bienvenidos a la ruta de la piedra y el agua en Ribadumia, provincia de Pontevedra. Quédate con nosotros a descubrir esta bonita ruta, que seguro que no te defraudará. ¿Nos acompañas? ¡Comenzamos! Esta ruta es uno de los senderos más famosos de Galicia por su belleza y su singularidad. La exquisita recuperación del viejo camino y de sus elementos arquitectónicos han sido un verdadero éxito, convirtiendo la zona en un importante foco de senderistas y amantes de la naturaleza en estado puro. La Escuela de Canteros de la Diputación de Pontevedra realizó la recreación en piedra de todos los elementos propios de la vida rural de principios del siglo XX, como una capilla, un horreo, un horno y varios animales domésticos. Cuando llegas a lugares así, los pies tienen vida propia, tienen necesidad de sentir la naturaleza, de caminar por espacios prácticamente vírgenes, y como no, el resto del cuerpo los sigue en una irrefrenable locura. Esta ruta sigue el trazado del antiguo camino que seguían los fieles el lunes de Pascua, para dirigirse al monasterio de Fermenteira, un sendero en el que, como su nombre indica, está muy presente el agua del río y la piedra de los molinos. La ruta de la piedra y el agua transcurre por los concejos gallegos de Rivadumia y Meis. Durante esta estupenda ruta, de casi 7 kilómetros, se puede disfrutar de antiguos molinos y de su recorrido fruviar por los márgenes del río Armenteira. La abundante vegetación que rodea al arroyo de Armenteira y los molinos de agua crean un paisaje de gran belleza que hace la excursión muy agradable. Estos molinos fueron construidos a comienzos del siglo XVIII, para moler diferentes tipos de cereales. Cada molino tiene un nombre en honor a sus propietarios o a su ubicación. Encontrar parajes como los que ofrecen las Rías Baixas no tienen precio. Pasear por los bosques que forman la ruta de senderismo y sentir que el tiempo no pasa. Pero la sensación de bienestar y de respirar un aire puro es única. Como ya os habréis dado cuenta, últimamente nos encanta contar historias, casos o leyendas que hasta nuestros oídos llegan por alguno de los sitios que visitamos. La leyenda sobre la que hoy os vamos a hablar transcurre a medianoche por estos lares. Se trata de una procesión de almas en pena. Una procesión entre dos mundos, donde visten con capuchas y largas túnicas negras que portando velas y tocando unas pequeñas campanitas, salen a buscar a las personas que se aproximan a su hora final. Se dice también que estas almas en procesión son las de difuntos que dejaron asuntos pendientes en vida o que no pudieron cumplir alguna promesa. Por ello vagan indefinidamente hasta encontrar a una persona viva que pueda llevar a cabo tales asuntos pendientes. Y como siempre digo, nada cual que saque sus propias conclusiones. Como vemos, el paraje es sombrío y húmedo, lo que le da un mayor protagonismo a la piedra. Siempre cubierta de musgo verde y esas aguas que a veces forman pequeñas cascadas que con su murmullo nos acompañan en todo momento. Y para finalizar la ruta, os espera el monasterio cirtenciense de Armenteira, del siglo XII. Es un bonito ejemplo de la arquitectura gallega. Nunca hubo muchos monjes aquí, pero a partir del siglo XV empezó a decaer. Así que hoy encontramos en buen estado tan solo la iglesia y el claustro. En 1989, una comunidad de religiosas trapenses de Ayoz en Navarra se instalaron en este monasterio y comenzaron a fabricar objetos litúrgicos. Y colorín colorado, esta ruta se ha acabado. Si os ha gustado, dadle al like, a la campanita y por favor suscribirse y haríais un gran favor a este pequeño canal. Muchas gracias por vernos y hasta pronto. Gracias por vernos y hasta pronto.